Bueno, una vez más, Adictos al Plástico llega a la Argentina Comic Con. A la Comic Con, mirá lo que es esto. Único, loco. Lleno de gente, lleno, lleno de gente. Así que, como siempre, vamos a estar recorriendo, mostrándoles todo las cosas que hay alucinantes. Las cosas lindas que hay. Mirá, acá vamos a mostrar también una sección de terror. Por allá tenemos Electo 1 con los cazafantasmas. Acá tenemos, bueno, Furiosa que se estrenó la semana pasada. Claro, los están para sacarse fotos. Exactamente. Estamos acá, tenemos, hay muchos arcades. Hay coleccionables, obviamente. Sí. Está la galería de artistas que también vamos a estar recorriéndola. Sí, la sección de cosplayers. La sección de cosplayers. Artistas. No, está muy bueno. Mucho, mucha gente con cosplay. Así que, bueno, disfruten la Comic Con. Como nosotros. Como nosotros. Exactamente. Bueno, seguimos recorriendo la Argentina Comic Con. Acá estamos entrando a otro de los pabellones. Lleno, lleno de gente. Estamos casi en la hora pico de lo que es la Comic Con el día de hoy. Acá tenemos, recién estábamos viendo que estaban los cazafantasmas haciendo una performance. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Eres un dios. Estaba buenísimo la performance que estaban haciendo. Simulando cómo captabas los rayos y le hacías la devolución. ¿Vos sos parte del grupo de los chicos? Soy amigo de todos, de todos los teams, digamos. No pertenezco a un team en sí, sino participo con todos. ¿Hace cuánto que te dedicas a hacer cosplay? Ocho años. Ah, un montonazo. ¿Y tenés algún personaje, alguno de las creaciones que hayas hecho que digas es mi favorita o ha tenido una repercusión terrible con el público? Sí, lo que estoy haciendo últimamente que son los personajes de Chespirito. El Chavo, Chapulín. ¡Ah, qué bueno! Eso sí. O sea, lo retro es como que tiene una llegada más a la gente. La nostalgia siempre presente. Bueno, estás increíble. El traje es alucinante. ¿Quién te lo hizo o lo hacés vos? Me ayudó. O sea, lo armó una cosmaker amiga que es Pini... Perdón, María Capovila se llama. Y yo le hice los retoques finales. Está espectacular. Espectacular. Te felicito, bre. Increíble. No me respondiste si eres un dios. Sí, obvio. Bueno, seguimos mostrando lo que es este pabellón de Comic-Con. Tenemos, vení, vamos por este costado. Tenemos locales de todo tienen. De todo. Hay prendas de vestir. Acá tenemos unos cuantos coleccionables. Más orientados por ahí a lo que es el anime. Tenés Caballero del Zodíaco. Tenés Naruto. Hay de todo un poco de Dragon Ball también por ahí. Acá estaban. Aguanta, déjame al plástico. Ahí, ahí pasó. Se pueden meter en Instagram en Paulipop. Ahí en este le han visto a Paulipop. Que ahí van a encontrar productos increíbles de nuestra amiga Paula. Y acá, como les decía, muchas figuras de anime. Lindas cosas de anime. Se lukean, se lukean los chicos. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo en orden, por suerte. Muy bien. ¿Cómo viene la Comic-Con, la experiencia en la Comic-Con? Divertido. Está movido, entretenido. Mucha gente buena onda. La verdad, trajes muy copados. Muy buen nivel de cosplay. Y la verdad que la estamos pasando bombas. Se está vendiendo bien. Estamos trabajando bien. La gente se divierte. Muy lindo, la verdad. Oye, ¿cómo los encuentran en las redes? Como Clubfans.11 y Clubfans Remeras. Genial. Bueno, sigan disfrutando, chicos. No, por favor. Muchas gracias por pasar. Pero ustedes también sentí que están. Seguimos, ahí nos topamos con un Jedi. Hay mucho, mucho gente con cosplay. Es el alma de la Comic-Con, como siempre lo hemos dicho. Bueno, vamos a meternos así como podemos en los distintos pasillos viendo los productos. ¿Cuántos tenés? Tenés tacitas. Mirá, 5.000 pesos las tazas. Allá tenemos figuras coleccionables. Mirá, acá tenemos un montón de figuras. Son figuras hechas en 3D. Que les han hecho como un blister. Lindo, lindos laburitos, muy lindos laburitos. Vamos, vamos, vamos a tratar de avanzar ahora que se hizo un huequito de gente. Bueno, y como les decía, lleno en esta parte mucha remera, mucho billeteras, puedo ver por ahí. Acá tenemos unos cascos, distintos cascos. El casco de Magneto, mirá que bueno, está muy bueno. Muy bueno el casco de Magneto. Acá tenemos un stand que tiene cosas hechas en 3D. Se hace difícil, difícil avanzar. Con toda la gente. Pero mirá, hay buenas figuras. El Batman que ríe con los 3 Robins. Aprovechemos y podemos pasar acá. Así pegamos la vueltita. Acá y mostramos lo que hay. Acá la vuelta. Que también tenemos un montón de cosas. Son varios pabellones. Es el día de mayor concurrencia. El sábado siempre es el día que más gente viene a Comic Con. Y vamos a mostrarles un poquito más rápido. Vamos a mostrarles todo lo que tenemos por acá. Ahí pasó un campeón del mundo con la copa. Bueno, mirá, allá tenemos cosas en 3D. Vení, vamos para allá que está más fácil el acceso que acá en el pasillo. Tenés algunas zonas así como para que la gente coma. Porque están desde el mediodía metidos acá adentro. Allá tenemos figuras en 3D. Tenemos pósters. De todo un poquito hay. ¿Puedo mandar un saludo a un amigo? Sí, a quien. Dale, mandá saludos. Un saludo a un grupo de amigos que están acá cosplayendo. Es un grupo que se llama LSDTM. Hay un amigo acá llamado Stiffy. Hoshu Hoshu. Los pueden buscar en Instagram. Son unos cosplayers buenísimos. Bueno, vamos a seguirlos. Y que la gente los siga también. Gracias, Shogger Boys. Se llama, es un grupo de... Hacen cosplay. Buenísimo. Buenísimo. Gracias a vos. Bueno, y es lo que hay acá en la Comic Con. Somos populares. Re loco. Acá tenés figuras hechas en 3D. Tenés He-Man, Skeletor. Allá tenés los de Breaking Bad. Que, como lo dije muchas veces, yo esa serie no la vi. Me dicen que la vea, pero no me gusta. Tenés llaveritos de todo un poco. Acá al lado tenemos unos cuadros. Vamos a ver ahí. Tenemos un montón de cuadros. Quizás este es el pabellón más tranqui. El pabellón central. Vamos a estar mostrándoselos en el programa. Poster, medias, mochilas. Todo friki. Cómo van a encontrar, obviamente, en dónde van a encontrar todas las cosas así también. En la Toy Con. Así que, atentos. Domingo 21 de julio. Domingo del medio, las vacaciones de invierno. Cada vez tenemos mejores noticias, ¿eh? Y todavía faltan algunas. Todavía no arrancamos con los anuncios. Así que, en la próxima semana ya arrancamos a anunciar todas las sorpresas que va a haber en la Toy Con. Acá tenemos más figuras. Lindas figuras. De lindos tamaños también tenés. Uno en cuatro, uno en seis. Mirá el goro ese, está ahí. Adelante tuyo. Muy bueno. Muy bueno ese goro. Invincible. Darth Vader. Star Wars no falla nunca. Ya tenés un Thanos gigante y un Venom en la punta. Enormes, enormes. Muy bueno, vamos a ahí, este pedacito de pabellón que nos falta acá. Mostramos este pedacito de pabellón que nos falta acá. Y ya nos vamos para mostrar otro de los pabellones de acá de la Comic Con. Muchos emprendimientos. Hay muchos emprendimientos. Acá tenemos cuadros retroiluminados. Mirá qué vistoso que son los cuadros, por ejemplo, el de Boba Fett ahí abajo. Mirá. Mirá el de Boba Fett ahí abajo. Qué vistoso que queda ese cuadro retroiluminado. Tenés alfombrita. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Naim. Naim. Sí. Con M al final. Al final, sí. Mi hija se llama Naim. Con N. Con N. Ah, mi amor. ¿Eso es Naim? ¿No la confunden poniéndole una H a veces o algo? No, no, no. Muy siguiente. Vos, contanos un poquito del laburo que hacen. Hacemos cuadros retroiluminados. Ahora tenemos la versión nueva, que es portátil, que viene con el cargador ficha C para el celular y tiene una durabilidad de 4 y 6 horas. Y tarda en cargar más o menos una hora y media. Si no, después tenemos los convencionales, que son los comunes. Estos, que ya vienen con el cable más largo. Y el laburo de armado, del cuadro, todo lo hacen todos ustedes artesanalmente. Sí, sí. Yo me encargo de atrás, de la parte de atrás, que son los cables. Con luces LED. Me encargo del soldar, de hacer el ganchito, todo. Ah, muy bien. Muy lindos productos. Quedan re vistosos. Todo re vistoso cuando queda prendido. Quedan muy buenos. Sí. Qué genial. Colgados así para la pieza. También. Quedan espectacular. Muy lindos laburos, chicos. Los felicito. Muchas gracias. ¿Cómo los encuentran? La tienda de Urajara, 2023. Uno solo, dígamelo. La tienda de Urajara, 2023. Ahí está. Ahí se entendió bien. Bueno. No, no hay por qué. Bueno, y acá ya estamos terminando de mostrar este pabellón. Uno de los pabellones que ha estado acá en la Comic Con. Así que, bueno, vamos a seguir, Guille, mostrándoles a todos. Sí, que terminábamos por la izquierda. Ah, ya nos despedimos acá. Nos despedimos acá. Y, bueno, en otro videíto les vamos a mostrar otro de los pabellones que hay acá en la Argentina Comic Con. ¡Gracias! 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 Gracias.